A ti, a ti preciosa, si hubiera sabido a tiempo que eras mi hija, cuánto te hubiera querido, cuánto te hubiera animado. Era preciosa, ¿verdad? Bellísima. Es extraño, pero siento como una nostalgia por no haber disfrutado a mi hija, ¿sabes? Te entiendo. Bueno, pero no más tristezas. Te tengo una buena noticia. Ya está todo listo para que mañana temprano por la madrugada salgamos para el rancho. Ay, Dios. ¿De verdad crees que ese rancho es seguro, Federico, para escondernos? Claro, mi amor. Mi amor, es el lugar ideal para que descansemos, Chuy, tú y yo, y encontremos la paz que tanto nos hace falta. Bueno, pues ya nada más le falta convencer a mi hijo de que se venga con nosotros. ¿Y qué le vas a decir para convencerlo? Ay, no sé. A lo mejor que son unas vacaciones o... Tengo que pensar en algo. Claro. Pero ya que estemos ahí, vamos a estar tranquilos. Vas a ver que sí. ¿Ya tienes todo listo? No, tengo que hacer maleta todavía. Bueno, Pastora me va a ayudar. Ay, Pastora. Mira, necesito que me hagas una maleta llena de ropa como para un mes. Sigues con esa idea de la hacienda, ¿verdad? Sí. Y van todos. Así es, vamos todos. Bueno, todavía no hablamos con Lupe. No, pero seguro Lupe va con nosotros. Se lo merece. Yo jamás separaría a Lupe de Chuy. Jamás. Es por algo. Es más, creo que con este gesto también está diciendo que no se preocupe más por ellos. Por favor, acéptelo. Nosotros no necesitamos su dinero. Muchas gracias y disculpe. Vamos a retirarnos porque vamos a buscar a mi Chuy al colegio. Vámonos, padre. Buenas tardes. Sí, gracias. Lucía. Gentusa. Somos la gentusa. ¡Túsa! Siéntate, Chuy. Ya, Marina, no tarda en bajar. No se preocupe, estoy muy bien. Gracias. Así nos gusta recordarla. Siempre tan... Tan feliz. Tan linda mi niña. Hola, Chuy. Hola, Chuy. Mira que nada más de uniforme. ¿Hasta la escuela? Sí, hoy fue mi primer día. Bueno, no creas que se olvidara lo que viniste, ¿eh? ¿Pastora, nos puedes traer la llave del coche de mi tío Claude? Sí, claro. ¿Pero tú sabes manejar, Chuy? Sí, señora. Me enseñó un amigo mío en el barrio. Bueno. ¿Y a dónde piensas ir, Chuy? Pues nada más por ahí a dar una vuelta, a despejar mi cabeza. Nada más. ¿Cómo te sientes? Solo. Nos hace falta... Nos hace mucha falta. Sí. Aquí están las llaves. Muchas gracias. Muchas gracias, señorito. Solo se lo regreso en una hora. Nada más te quiero pedir un favor, Chuy. Lo que usted me diga. Sí, mañana puedes pasar un rato con Federico. Dar una vuelta, no sé. Bueno, si... Si usted me lo pide, con muchísimo gusto, sí, con... Bueno, ya me voy. En una hora, señorita. Con cuidado, por favor. Muchas gracias. Hasta luego, señora Pastora. Pasa, Chuy. Ay, no habrá sido una imprudencia haberle prestado el carro a Chuy. Necesita distraerse. Además, son tan pocas cosas las que me pide que cuando lo hace, pues... No puedo regarme. Pues sí, pero el carro es muy peligroso y los muchachos manejan muy alocadamente. Ricardo, ¿ya vas a salir? Sí. ¿Por qué? Eh, lo que pasa es que quería ver a ver si me das un ray, ¿no? Porque fíjate que se me descompuso el coche en la mañana y lo tuve que pasar de... Ay, no te preocupes. Claro, claro que te llevo. Vamos, vamos, vamos. Profesor, perdone que lo moleste, pero venimos a buscar a Chuy. No lo ha visto por ahí. Doña Lupe, ¿qué milagro usted por acá? Bueno, sí, es que andamos buscando a Chuy. Pues no, lo vi en la mañana, vino a clases, pero se fue para la casa. Pues vamos para allá. Seguramente nos estamos preocupando por gusto. Sí. ¿Pasó algo con Chuy? Porque yo lo vi muy bien en la mañana. No, nada, solo venimos a buscarlo. Sí, no, 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 no se preocupe. ¿Y la veo como nerviosa a Lupe? ¿Le pasa algo? No, 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 no se preocupe. Entonces vámonos de una vez. No, profesor, disculpe que lo hayamos... Por favor. Sí, ya debe estar. ¿Habrá pasado algo con Chuy? Esto sí es un carro. Paso a besito, parece un avión. Bueno, Julio, yo ya cumplí con mi parte, ya te presté el coche. Nada más te encargo mucho que se lo cuides. No soy una marina, ¿no? Tranquilo, Chuy, que solo vamos a dar un paseo. No, 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 qué paseo, ni qué paseo. No me llevan a mi casa, yo tengo muchas cosas que estudié. Y todo mucho, por favor. Pues sí, así, como le digo. Lo que pasa es que se me olvidó cómo es que se llama, pero pues es alta, tiene el pelo güero y está bien elegantiosa. Está chula. Sí, Verónica, Verónica Saldívar. Ándele, Verónica Saldívar, sí es cierto. Pues dígame que Clorina está aquí, que la está esperando. Es cámaras. Ay, mire. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace usted aquí? Ay, pues que le traigo noticias. Lucía, retírate. Lucía, retírate. ¿No se da cuenta que esto es una imprudencia? ¿Qué hace usted aquí? Pues es que le traigo noticias y bien escandalosas. Hable de una vez. Su plan está surtiendo a Gélez. La voz. Pues fíjese que su plan está surtiendo efecto. Van a sacar al Chuy del país por la frontera. Esto va a ser un escándalo migratorio, ¿no? ¿Y quién está a cargo de eso? Pues el Julio y el Tuercas. ¿Qué más? ¿Quién? Los mismos que le dieron la paliza a la Lupe. Ah, pues me imagino que no va a haber falla. No, no, no. De eso puede estar completamente segura. Muy bien. Ahora retire y váyase de aquí porque es una imprudencia que haya venido. Ah, sí, ya me voy, ya me voy. Si necesito algo más, Damián, mi secretario, lo va a buscar. Váyase. Ay, un día de estos va a haber. Podría tener un secretario como este. A ver si no. Ya, váyase. Sí, ya, ya, ya me voy. Oye, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes el camino a mi casa? No manches, Chuy, solo vamos a dar un paseo. No, no, no. Yo ya te dije que yo no quiero dar ningún paseo. A mí me regresas a mi casa ahorita mismo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a dar un paseo. Solo eso, un paseo. Yo no quiero dar paseo. ¿Qué pasó? ¿Ya regresó mi chamaco? No. ¿Y Chuy? No, pues yo pensé que ustedes lo iban a traer. Por aquí no ha venido. Pues es que no lo encontramos por ningún lado de la escuela. ¿Dónde se habrá metido este condenado chamaco? Chuy. Oye, Julio. No, no, no. Tú regresas a mi casa. ¿Dónde vamos? Álmate, Chuy. Tranquilo. No, no. ¿Qué carretera es esta? Ah, la carretera es la que nos va a sacar de este país. ¿Qué? ¿Qué? ¿Salí del país? No tú estás loco, regresas a ti. Sí, vamos a salir del país por la frontera. No, no, no. Te regresas ahorita mismo. Te regresas a mi casa. Pues no, Chuy. No. Te regresas. Te regresas a mi casa. Te regresas a mi casa. Ay, tengo mucho miedo de que llegue ese momento de decirle que soy su mamá. A ver, a ver, Marina. Nada de eso. Tú eres su madre por encima de todas las cosas. Tú, tú fuiste quien le dio vida. Así que tú no tienes la culpa de que te lo hayan robado. Ay, es que siento que se me va a salir el corazón, Federico. No te angusties más. Él te va a comprender. Y en cuanto a Lupio, no te preocupes. Yo voy a hablar con ella. Gracias, Federico. No sabes cómo te agradezco que siempre estés a mi lado y que me apoyes tanto. Marina, dime una cosa. Tú me amas. Bueno, yo te estoy empezando a querer. Yo jamás te voy a defraudar. Jamás. Bueno, ahorita te llamo nada más que termine de hablar con Chuy. Adiós. Marina, ya están las maletas que me pediste. Señora, ¿a qué hora sale usted de viaje con su hijo? No sé, va al bien entre tres, cuatro de la madrugada. Ay, Jesús bendito. Ojalá nunca te arrepientas de esta locura. No es una locura, pastora. Es la única forma de estar conmigo sin que Ricardo me lo quite.